Es un pequeño paso para el hombre y un diapete para el mundo Uno nunca sabe Resulta que aquí en esta ciudad tan bonita de la alterna primavera Hay un centro comercial, mani Donde hay un parque temática espacial Galaxias, un nana espacial chimba Simuladores de vuelo, mano Eso está muy chimba ese parque allá Entonces la idea es infiltrarnos allá Con todos los juguetes, mano A los astronautas Con toda la película puesta Con toda la película, mani Por eso vinimos a esta tienda de disfraces, mani Como tres pisos de puros disfraces, bro Vamos a ver si hay disfraces de astronauta No, nunca soñaste ser astronauta, mani La verdad, sí, pero fue el sueño de todo niño Vamos a la aventura Huele a pescado, mani Mirá, qué chimba Vamos por el traje de astronauta Alicio, ya te lo saco Gracias ¿Qué se flabó? Ey, qué te pasa Pues esto es un dinosaurio No, no me picaron los ales No, mani Totalmente astronauta Bueno, manos Ya tenemos el disfraz de astronauta Antes de ir a la nave espacial Del centro comercial Vamos a sacarle el juguito a este disfraz Vamos a ir a molestar a gente por ahí En el poblado, mami Al barrio más bufi Porque ellos se estresan más Ya mismo nos vamos a ir allá A vernos con un youtuber Ajá Un tiktoker Un influencer Que nos invitó a hacer disque un video Disque la comida más cara del mundo Eh, de Colombia Y mientras vamos a grabar cositas para nosotros Con el trajecito espacial Comando especial Un alien Mano, no Por allí he visto unos cuantos aliens estudiando Rayos Venidos, venidos El planeta colegio Mira, mira, mira No me están viendo Son unos seres muy dóciles, tío La profesora os ha visto Ay Ay, gravedad cero Vamos a ir a grabar a molestar gente Nos vamos corriendo Vamos corriendo O rotando con mi propulsor, bro Eso A ver Es un nuevo planeta H-20Q ¿Qué planeta es este? H-20Q Estas medias son partes de mi brazo Estas medias de astronauta Gas Mira, mira, que no es allá ¿Qué? Ay, puti Es un astronauta también Nos encontramos aquí Porque le estamos ayudando A un videíto de gastronomía Hoy somos críticos espaciales Bueno, bueno, bueno Venimos acá porque aquí la gente es muy pupi Y, bro, aquí la gente es como Se raya mucho por cualquier cosa Si, doy Mi amigo, hitboy Tiene la super gafa Super gafa ¿Se nota que estoy grabando? Eh, Guti, ¿se nota que él está grabando? No, para nada ¿Cierto que no? No, yo no Es marchadísimo Lo único es que hay una luz increíblemente gigante A la izquierda, pero nada Pero no se ve Por aquí hay varias personitas por ahí quietos Mira, mira Digamos a este Bueno, vamos a darle Ya tenemos la gorra de la NASA Comando espacial Comando espacial Comando espacial Vamos a empezar la misión Que man tan raro, bro Eso no se puede hacer en la luna Comando espacial Encontramos al extraterrestre Quieto Mano, no Era un cebo Un perro lunar, tío Mano, ¿qué está haciendo? Hostia, tío Mira un cráter lunar Mano, es un hueco de una carretera Vamos a buscar muestras para llevarlas a la tierra, tío Mano, lo pueden estrellar Mani Mano, mano, mano Mano, venga, venga Cuidado, cuidado Me encontré una moneda espacial, tío Uy, mano, esto es muy de buenas, güey Este tío me está grabando, mira Mano, mano, mano Mano, ¿qué le está pasando? ¿Cuál tanque de oxígeno? ¿Cuál tanque de oxígeno, mano? ¿Usted sabe qué le pasa? Yo ya lo conocí Mano, 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 mano ¿Qué es? Era la cremallera, ¿en serio? La señora te estaba viendo todo raro incluso Capitán Andy, vuelve a la nave La señora ha visto el planeta C-420 Mani Ya, tío No sé por qué le dijo eso, no Hay que delimitar la zona espacial, tío No, ¿cuál delimitar la zona, bro? Delimitar Mano, no Mira La señora Bueno, mano, mano, mano Mano, ya Ya, feliz, ya Son 25 metros espaciales, tío Mano, ¿nos podemos ir? Vamos Pero para la casa A la casa En el cohete Va, va, el cohete está en la casa, vamos Es una nave No, mani, no está parando todo el tráfico, bro Aquí Mano, mano, mano Mano, qué calor, güey Mano, cuál calor Mano, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En este planeta no hay oxígeno La nave, mani ¿Cuál nave, mano? Está en la casa Mano, usted está loco, güey No Mano, qué descarado Lunático No Si se astronauta Buenas Buenas Si, toma Parce de casualidad No, aquí no arreglan naves espaciales ¿Naves qué? Naves espaciales ¿Qué? Sí, sí, no Las naves espaciales es que me va a daré Del espacio Yo soy astronauta Sí, sí, sí Papi, no, usted aquí ya No, aquí se abre Pero ya cerraron papi Ah, pero sí arreglan naves espaciales Pero no, aquí papi Ahora no, mañana Ah, listo, mañana vengo ¿Cómo se llama este planeta? Papi, aquí abajito Está, aquí arriba Hay un taller grande que se llama Motor Planet Motor Planet Motor Planet Es el planeta de las motos De las motos Ese es el planeta gatito ¿Qué? Aquí se comen los gatos No Dale, traigo ese extraterrestre Está que ando sin aire Ante la gear, comando especial Responde, comando especial Ay, no Mano, la gravedad, la gravedad Hola, gente De casualidad vende comida espacial ¿Comida espacial? Sí, señor Soy astronauta Soy el comandante Andy Lightyear ¿Saben qué planeta puedo conseguir eso? ¿Qué? Comida espacial En otra galaxia Listo, muchísimas gracias Y bueno, muchachos Ahora sí Con este atardecer tan hermoso Ya nos vamos al centro comercial A hacer la real, mano Nos vemos allá Esperemos Por el amor de Dios Que no nos saquen Porque es que En ese centro comercial Es el centro comercial Donde más estamos funados Tengo miedo por eso Porque nos pueden funar más Y ahí sí nos llega una multa Bien grande Allá nos vemos, muchachos La buena Llegamos, muchachos Ya estamos en el centro comercial Ya tenemos el disfraz Ya tenemos Oh, mano Solo es que nos vayamos a encontrar Esperate Vamos primero a pistear Un momentico El parque Toda la vuelta Tengo que armar una estrategia Bien chimba Para poder entrar Vamos y para que lo pillen Pues que está muy chimba Manos, pillen eso Ay, mano Eso está una chimba, weón Mano Qué chimba Miras Ay, no había visto Esa piscina de pelotón Uy, yo tampoco, weón Con este traje de astronauta Mano, la propia película, bro Vamos a entrar así En cámara lenta Ahora sí Y vamos a llegar a la luna, weón Mano, estamos muy locos, mani No, qué pasó Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy, mani Te voy, mani No, no se ha llegado La demanda de ese colegio Estamos esperando Estamos esperando Todavía la demanda De ese colegio Pero no creo que haya llegado Esos fueron puros amenazas Sí Yo soy el mejor, mani Yo soy el mejor, me dijo Que yo soy el mejor No Dígame, no nos parece Uy, sí Mani, ya me cagué Esto cada vez se vuelve más difícil Mano, de buena Los guardias están rependientes Incluso nos dijeron que ya El centro comercial ya tenía Como una ley anti-Andy Sí, marica Ya lo tienen más detectado Que cualquiera Me pucha Entonces se vuelve muy complicado Y es más el problema Ay, vean eso tan chivo Pero el que tenga Me va a morir Que no nazca Tenemos unos pequeños inconvenientes Pero tenemos un plan super macabro, mano Va a desplazar del astronauta Vamos a meter Y hit boy Va a estar grabando desde afuera Mi bro Él va a estar en un segundo piso Grabando todo Cuando me meta Los guardias van O sea, ya se van a activar Y nos van a perseguir Nos van a coger, ¿cierto? No nos vamos a dejar coger Porque ahí mismo que los guardias se activen Vamos a escapar Vamos a saltar esa vuelta del parque Y vamos a salir a la primera salida que veamos Vamos a salir a la calle Mientras el bro Va a coger la moto Y nos vamos a encontrar todos en la calle Mano, este plan está de locos, güey Este plan está de locos, güey Esto va a ser imposible, güey Esto va a salir a la perfección Parece el robo de un banco, bro Sí, mani Si nos da, nos vamos a un banco Uno, dos, tres Lo único que puede pasar Es que te multen Con tres millones de pesos No, no, quiero pagarle a este parque, güey Cuando subamos a esas escaleras Vamos a empezar a grabar todo Con lo que haces ese traje ya Hemos hecho cosas peores, mani ¿Cómo qué? Como el colegio Comando estelar, adelante Comando estelar Comando estelar, respondan Eres un... No Hay muchos guardias El cargo que tú tienes en este momento Es el más importante de la misión Apolo 28 Me llama entonces cuando esté ready en posición Bueno Ya sigo Manos, sé que me desmayo, huevón De buena, tengo mucha presión, mani Métete en la película Yo soy un astronauta Soy piloto del Apolo 11 Y voy a pilotar mi nave Para salvar al mundo Usted ya es Andy Lightyear Llegamos con Manu Estelar, es hora del show Manu, sé por qué se vino así vestido Manu, yo siempre quise ser astronauta, bro No, mano ¿Qué es ese sueño de cinco años, bro? El niño que no sueñó eso No tuvo infancia, manu La verdad es que sí, pero no, manu Manu, mira, sana de espacial Misión Apolo 11 Manu, no Hay que rescatar al mundo, bro No, mano, ¿qué es eso? Andy Lightyear al rescate Manu, alo, oye Manu, si tú no quieres cumplir este sueño conmigo No problema, te quedas de aquí, mani Mira, soy astronauta, bro Manu, no Manu, muchos años de práctica para esto, bro No, mano, ¿cómo que muchas...? Espérate, espérate No, mano Alo, oye Grabé a cero, ¿o qué? No, mani, salí de ahí No, este parcero ¿Qué, hombre? Aló, bien, mani Salí de ahí Manu, mano, 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 mano Venga, 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 venga Venga, venga, venga Manu, se vino de una semana Yo creo que ya está llamando Manu, cumplí un sueño Siempre lo sacan de los lugares ¿Cumplí un sueño? ¿Cuál sueño? Meterse a una nave espacial de niños Manu, no, te odio, bro Manu, aló, bien Quitate ese traje más bien Te sacaron por esa estupidez Manu, ¿cuál es la estupidez? Siempre fue mi sueño, bro Nunca podemos estar en un lugar tranquilo Porque nos sacan Primera vez que quiero cumplir mis sueños Y vos siempre lo sacan ¿Cuál era el sueño? Date esa cosa Uy, mani Vos eres un pelado normal No, mani, mira que eso es de la NASA, bro ¿Cuál es la NASA? Me pasé, me pasé, me pasé Bueno, mira, todo el mundo viendo Lo que acabas de hacer Me pasé, bro, me pasé Lo siento Uy, mani, te pasaste ¿Sabes qué? Arruiné tu sueño, bro Arruinaste mi sueño No, acá no, acá Mani ¿Por qué se desnuda? Mira cómo me miraste a la gente, bro ¿Sabes qué? Tú no me dejás ser feliz, mani Nunca podemos comer tranquilo Porque vos estás haciendo una locura No, mani, no es una locura Es mi sueño, bro No, tu sueño es meterte a esos sitios No, mano, ¿cuál es el sitio? ¿Será una nave espacial? Mano, pero estás diciendo así, chumano Había que salvar al mundo, mani No Se sigue a esos niños Que se metieron allá al parque de allá ¿Allá dentro del centro comercial? Lo estaban buscando, sí No, con una gorra ahí de la NASA Con un uniforme de la NASA en la mano Y una gorrita de la NASA, entonces Ah, no, pues la verdad no sé Porque como yo no entro allá Yo estoy acá afuera Bueno, manis Ya salimos Sin problemas Sin nada Estábamos re cagados De buena nos iban a multar durísimo Todavía tengo la gorra de la NASA Y o sea, no duramos nada en el parque Porque estábamos cagados Si nos cogían Si nos cogían Nos hizo un poquito, mano Nos metían una multa durísima Un problema gigante Sí, no era solo multa Sino demandas Demandas Entonces, ah, qué pereza Es mejor evitar que nos cojan Y si vemos a alguien venir Ya toca salir Y la misión salió un éxito, muchachos Veríamos de buena trabajar para la NASA, bro Entonces, bueno, muchachos Espero que se hayan disfrutado este video Comenten si alguna vez Ustedes soñaron en ser astronautas Que qué chema Yo siempre lo soñé Desde pequeño, obviamente Pero cuando vi que tocaba estudiar Tanta matemática Sí, era otra vuelta Otra vuelta Todos tuvimos ese sueño De ir a la luna, muchachos Y tuviste que ser YouTuber, bro Pero en YouTube Puedo cumplir esos sueños Qué excepción No, mano No digas eso Los amo Suscríbanse Compartan Chao 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 Chao